Rosalía se hace pasar por una camarera encubierta. Veamos qué pisan de ella. Perdóname, perdóname. Qué disgusto. Bebé, tú ten cuidado. No sé si tú estás listo. Yo te lo canto. ¿No es la Rosalía, verdad? ¿Yo? Una noche soy tuya, tuya. ¿Cómo lo sabes? Ella me lo dijo. ¿Sí? Elena, es que en verdad me llamo Rosalía. Yo me llamo Elena de verdad.